y andamos aquí con frío porque hace frío y el jaime que anda probando ah mira es hd neta si salió hd no es bb que creen que estamos probando esa cosa que tiene camión en las manos es una cámara gigantesca de 22 x de zoom óptico o sea es una bullet es una bullet con tanto zoom como una ptz es una locura una ptz mediana pero no chiquita las chiquitas traen 4x esto es 22x no se ve mal se ve muy bien nuestra primera experiencia el rojo si se ve diferente pero igual ahí no está bien enfocado bueno vamos a ver qué tanto podemos a ver vamos a apuntar hacia esa cámara no hombre está de lujo pero no tiene autofocus no se está enfocando sola no ahora te la si si es en serio no no regresale un poquito el zoom ahí suelta no tiene autofocus y está bien chida bueno estas cámaras las vamos a poner en un proyecto en lugar de 4 ptz se van a colocar estas porque van a apuntar un lugar este específico y se va a ahorrar mucho dinero el cliente con esto por aquí ya les estaré subiendo un vídeo más largo de esta cámara esta es nuestra primera impresión la cámara paparazzi de noche tiene un chingo de mosquitos como estoy acostumbrado a usar starlight creo que ya ustedes también ya ya ni me acordaba de este problema de las cámaras infrarrojas pero si es la cámara paparazzi sí señor para enfócate perra bueno se tarda un poco más en enfocar de noche ahí está y ahí estamos solamente a un 11 x de zoom un 18 a 19 el infrarrojo superpoderoso 20 a 22 está con madres esta cosa aunque no me agrada obviamente el hecho de de que está muy lleno de el polvito aquí y en el menú ptz que nos ofrece pues no podemos bueno hasta ahorita no veo donde se para pues desactive pero voy a buscar cómo se activa el infrarrojo muy bien siguiendo con el vídeo pues esta es la cámara como se ve de noche personalmente no es la cosa más bonita del mundo pero se ve bien digo para lo que cuesta lo que nos hace está genial y lo que veo el problema es que hay así como mucho difuminado pero es porque la cámara tiene un autofocus y ella decide dónde carajo se quiere autofoquear por ejemplo aquí en el graffiti más sin embargo pues obviamente tú puedes acceder al menú ptz y hacer un zoom y veamos esto veamos esto ahí está y se enfoca perfectamente en el vehículo si hacemos bueno acá está con el celular no se alcanza a ver perfectamente acá lo que viene siendo la el número de esa casa pero se ve súper genial para la distancia que estamos recorriendo que son como 50 metros más o menos desde donde está desde donde está la cámara hasta este punto del vehículo son alrededor de 50 metros entonces el infrarrojo si funciona súper genial la verdad y no se nota cuando tú ves la cámara apenas si ves los dos tres puntitos que ahí prenden de IR problemas pues no es Starlight no podemos ver placas aquí lo están viendo ustedes aunque haga zoom y haga autofocus no va a ver la placa de ese vehículo porque tenemos un IR y problemas 2 pues no tenemos como desactivarlo como tal si podemos hacer esto a ver si no se va el muchacho este vamos a darle clic aquí entramos acá aquí y hay una opción vamos a buscarla donde está vamos para abajo para abajo saturación ICR no anti-mode anti-lessings pusher aquí día y noche aquí viene como ninguno por default lo vamos a cambiar a automático se queda en blanco y negro pero lo podemos poner en día y eso esto sería como una especie de Starlight pero el problema es que no podemos desactivar el infrarrojo y se estarán dando cuenta de que la imagen se ve como rosita porque el infrarrojo está golpeando toda la escena entonces la imagen se ve rosa porque es la luz del infrarrojo y pues bueno básicamente es eso digo como tal la cámara no funciona como Starlight porque ya moví todas las opciones y no hay forma no hay un lugar donde desactivar el infrarrojo como tal pero tenemos un backlight mode tenemos reducción de ruido reducción de movimiento por si está en un post de cosas así que está chido digo para una cámara tan económica y que tiene 22 zoom de X óptico pues es una genialidad pero le falta un poquito si lo acepto realmente más sin embargo se me hace una cámara súper genial o sea realmente el autofocus que tiene tampoco es lo más preciso del mundo se atonta un poquito más sin embargo es impresionante vamos a hacer aquí un zoom y luego empieza a hacer su autofocus ahí está el carro perfectísimo más zoom estamos solamente en 20 ahí está 22 que es lo máximo ahí está ok está súper genial esta cámara o sea los colores un poco pastelosos si es cierto vamos hasta acá atrás este es el mínimo zoom posible la imagen ya está muy quemada hay mucho brillo aquí ahí está pero es una cámara que se podría recomendar para escenarios donde se pueda ocupar en nuestro caso vamos a colocarlas en lugar de unas ptz vamos a dejarlas en función de infrarrojo pero así nos las pidió el cliente y le dimos la opción para que economice porque te vas a ahorrar alrededor de 4 mil pesos que son como unos 200 dólares o sea es mucho dinero que se va a ahorrar por cada cámara que va a colocar que esta cámara es mucho más económica que una ptz y que te está dando lo que nos pedía el cliente que es básicamente un zoom una ptz de agua pues si te da realmente una calidad excepcional y más si es Starlight pero aquí están dando su cuenta ustedes que no se ve nada mal o sea realmente vale mucho la pena por el costo que tiene la cámara ahí está el enfoque super genial esto sería todo por el video de hoy recuerda suscribirte si aún no estás suscrito al canal y si ya estás suscrito recuerda activar la campanita para que te avise cada que subimos video no 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 no